Ricardo Fellú es el CEO de Infocasas, este portal que ayuda y mucho a buscar, comprar, vender y también en este caso a procesar información muy rápido. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo andas? Muchas gracias por estar acá. Bueno, la primera impresión de la desestabilidad económica en Argentina siempre es de preocupación en Uruguay, aquello de Argentina estornuda y Uruguay se resfría. Yo no sé si están así, pero que hay consecuencias negativas ahí y hemos hablado muchas de ellas en el turismo, etc. Pero también parece haber algunos efectos que, no sé si llamarlos positivos o por lo menos pueden representar una oportunidad para algunos sectores. ¿Qué es lo que encontraron? Sí, tal cual. En el tema del rubro inmuebles o inmobiliario pasa mucho que cuando está mal la Argentina tiene una política de ellos de, bueno, saco el capital y a dónde lo saco. Y Uruguay en propiedades atrae mucho. Entonces una cosa que nos pasó fue con las elecciones PASO, que fue el 11 de agosto, nosotros en el sitio que tenemos un millón de visitas por mes, aproximadamente el 3% son argentinos, unas 30.000. Y aproximadamente hacen 3.000 consultas por mes sobre propiedades. Esto fuera de temporada, ¿no? Fuera de adquirir. Claro. Durante el año, digamos. Durante el año. 3.000 mensuales. Y eso, a partir del 11, se dispararon los promedios, creció casi un 300% las consultas y terminaríamos los últimos 30 días en 10.500 consultas. ¿Qué nos indicó rápidamente? Bueno, preocupación de ellos y venía a refugiarse de los pocos bienes que no se devalúan, sino se avalúan con el tiempo, que son las propiedades. Y bueno, y venir a un mercado como Uruguay, que si vos lo medís a largo plazo, las propiedades siempre tienden a subir. Y a los argentinos les encanta. Y algo que cambió, que llamó mucho la atención, fue que en los últimos años, vamos a ser desde el 2015 hasta la fecha, los argentinos tendían a invertir mucho en obra, ¿no? En la ley de vivienda social, que ahora es la ley de vivienda promovida. O sea, inversión inmobiliaria más que pensar en comprar para vivir o una inversión más personal, digamos. Exactamente, exactamente. Y lo que pasó ahora es que con estas consultas, el 75% de las mismas se iban a vivienda pronta, terminada. Es un tipo de propiedad. En algún barrio de Montevideo, como ser Pozitos, que fue lo que más aumentó, y en Punta del Este. Mirá, o sea que con expectativa, de repente en algunos casos, de venir a vivir acá o tener una segunda vivienda acá. Yo creo que de las dos van a venir a... Tener una renta en dólares en el extranjero. Bueno, eso seguro, porque eso les encantó. Inmediata, además, claro, inmediata. No tener que invertir en una obra, en un pozo, o en una vivienda promovida, sino ya. Y el cruce de información entre países, ¿cómo funciona? Bueno, eso cambió ahora con la de financiamiento y demás. Ya no es lo que pasaba antes, que venían con bolsas de dinero, iban a Punta del Este y compraban propiedades. No, hoy tenés que hacerlo de forma legal, a través de un banco. Pero muchos de los argentinos tienen, o inversiones, en su país, o muchos en Estados Unidos, en el mercado de Miami, que les encanta también. Y no está funcionando el mercado de Miami, está teniendo la baja. O sea, entonces, es mejor vender allá y venir a Uruguay. Y comprarla acá. Y traerla y comprarla acá. Y eso le puede venir bien, a su vez, al mercado local, que está medio estancado, ¿no? Seguro, seguro. Sí, está medio quieto el mercado local. Y cuando vienen los argentinos, pasa algo que es interesante. Somos parecidos, pero no tanto, ¿no? Estamos enfrente de un charco, pero nuestros comportamientos son distintos. Ellos vienen con plata, compran y pagan contado y arrasan los mercados. Eso pasó mucho con los campos, ¿se acuerdan? Hace un par de años que se disparó el precio de la hectárea. Bueno, ellos vienen, cuando quieren comprar, vienen y compran. De una. De una. ¿Y en Punta del Este qué buscaban? Y en Punta del Este ahora están demandando propiedades de medio millón de dólares. Sí. Son dos tipos de inversores distintos. El que va a Punta del Este puede ser para una propiedad decir, bueno, me refugio una propiedad en Punta del Este, o invierto una propiedad en Montevideo. Lo que también es interesante, que está bueno, es que el inversor uruguayo que compra las viviendas sociales para alquilar, en promedio son 120 mil dólares. Los argentinos que están haciendo este tipo de consultas para proyectos para alquilar, prontos, ¿no? Están en 165 mil dólares. O sea que el inversor argentino que invierte de a una unidad, gasta más plata que el uruguayo, por así decirlo. ¿Cuál es la tasa de revalúo de los últimos, no sé, 10 años en las propiedades acá en Uruguay? ¿Sabes lo que pasa, Juanchi? Tenés que hacerlo mucho en función del tipo de propiedad. Esto es muy importante y la gente lo tiende a hacer genérico. El apartamento de medio millón en Punta del Este. No, ese no, 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 capaz que no tiene una tasa interesante, pero si vos lo ves en monoambiente, uno y dos dormitorios, los alquileres aumentaron más del 100% en menos de 10 años. 100%, ¿está? Y los precios de la propiedad es capaz que suben un 30%. Entonces vos tenés que ir a lo que se demanda también, que es monoambiente uno y dos. Lógico. Los apartamentos grandes o las casas grandes... A la zona caliente. A la zona caliente. En la zona caliente tenés una buena tasa de revalúo, en otras no. Eso tiene que ver más con conseguir rentabilidad, lo otro, como decías vos, más con un refugio seguro para el dinero. Mirá, la semana pasada, está bueno comentarlo, hubo un salón inmobiliario en Argentina, que es uno de los más grandes de Sudamérica, asisten 11.000 personas y hay 150 stands. Nosotros con Infocasa fuimos con cuatro empresas de cada país. Cuatro de Uruguay, cuatro de Paraguay y cuatro de Bolivia. La verdad, fue un escándalo. El stand de Uruguay, de Paraguay y Bolivia, fue un escándalo. Se vendieron propiedades que hacía años que no lo veíamos. Se vendieron ahí, mismos se vendieron propiedades. Paraguay arrasó, literalmente arrasó. Justo que hablamos de Paraguay. Justo que hablaban de Paraguay. Y después, realmente ver la energía que tenían los stands de Argentina, te daba lástima. O sea, no había muertos, nadie. Un momento difícil. Realmente, realmente. Muchas gracias a Ricardo por haber venido esta mañana y por estos minutos. Que pase bien. Ricardo Feijú de Infocasa.